¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo les va, amigos gamers de Hueso Colorado? Espero se encuentren muy bien el día de hoy. Continuamos en nuestras locuras, travesuras y cosas anexas en el juego de Ark Survival Evolved. Y como siempre, estamos acompañados de nuestros buenos amigos Epsilon y Omega. ¿Cómo andan, chavos? ¡Qué onda, gente! ¿Cómo están? Chido, chido. Todo chévere. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Bueno, y si se han perdido alguno de los capítulos, la verdad, se han puesto bastante buenos estos últimos capítulos. Ya saben, en la descripción están las redes sociales de Facebook y Twitter y, pues, también los demás videos en nuestros canales para que se den una vuelta y, pues, se rían, se diviertan con todo lo que estamos subiendo respectivamente en nuestros canales. Entonces, ¿qué onda, Epsilon? Pues yo nada más tengo un aviso que darles. ¿Qué pasó? Si han de tomar agua, por favor, que no sea la que está del lado derecho del puente porque mi espinosaurio se acaba de zurrar ahí. Entonces, nada más les aviso. Nada más les aviso, ¿eh? Sí, nada más les aviso. Si han de tomar agua, que no sea de ahí, por favor. Aunque a este paso se está expandiendo a lo largo de todo el río, así que... Se está desmoronando, ¿no? Lo bueno es que Omega tiene una tubería de aquel lado, así que hay un laguito de agua pura y limpia al lado de nuestra casa, así que creo que de eso no hay mucho problema, pero no se les vaya a olvidar. Nada más ese es el pequeñísimo detalle. Oye, señores, también un aviso para todos ustedes y es que ya tengo nuevo tape. Sí, 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 gracias. Gracias por sus aplausos, gracias. Ya tenemos nuevo tape, no nos quedamos sin tape y de hecho, para prevenir que fuera a morirse o cualquier cosa, ya hay comederos y... Y de todo... Sí, ya puse comederos en el agua, comederos en la... en las jaulas de los... de los dinosaurios. Ya hay por todos lados para aquí, para no sufrir otro pequeño percance, ¿no? Nadie quiere percances de esos. Yo no los quiero, ustedes no los quieren y todos vamos a vivir felices y contentos. Y como siempre, ya sabes que tu like es importante para que continúen más capítulos de la serie de Ark Survival Evolve. ¿Quieres ver más capítulos? ¿No quieres que mueran más, Paquitos? Deja tu like en la parte de abajo y con eso estás llenándonos de poder, de vigor, de suficiente ki como para ser la Genki Dama y pasar este desgraciado juego sin que mueran demasiados dinosaurios. O sea, no les prometo que no van a morir, ojo. Yo nunca les prometo que no van a morir dinosaurios, simplemente mueren menos. Menos, exactamente, menos. O sea, un día de estos, un día de estos nos podemos quedar sin ni un solo dinosaurio si no fuera por todos sus likes. Así que muchas gracias a todos los que apoyan de esa manera. Y mientras tanto yo les estoy mostrando al nuevo espinosaurio que agregaron en la actualización, del cual les hablé también en el capítulo anterior. Metieron nuevos dinosaurios, metieron... bueno, no metieron nuevos dinosaurios. Los dinosaurios que estaban los actualizaron. Les hicieron ciertos cambios, el espinosaurio es uno de ellos. Y yo el día de hoy me voy a dedicar a tamear los dinosaurios que me faltan. Todos los dinosaurios que me faltan de esa lista de dinosaurios actualizados. Yo los voy a ir a tamear. ¿Ustedes qué van a hacer? ¿Tienen algo planeado para el día de hoy? Este, pues... ah, caray. Yo voy a ir a recuperar a mi tilacolio. Yo quiero estrenar tilacolio, entonces voy a acompañar al Omega. Sirve que no nos morimos tan rápido. Porque yo también quiero un tilacolio, la verdad está bastante bueno. Y para algunas cosas, pues ya vimos que sí, ¿te acuerdas? Que nos sirvió más el tilacolio que los variones. Hay que hacerles feo. Ah, caray. Está muy bien, está muy bien. Está muy bien, me parece perverso. Nada más que yo aquí de una cachetada acabo de montar como 40 mil pescaditos. Sí, ya vi. De una cachetada me torcí como 40 mil pescados. Yo vengo de este lado... Híjole, Debray. No vengas de este lado porque voy a tamear y... Ah, bueno. Y me puedes complicar la situación. Es que de este lado hay un zarco. Un zarco... Zarco... ¿Cómo se llama ese dinosaurio? Bueno, el cocodrilo gigante. ¿Se acuerdan? El que está en el pantano. Es uno de esos dinosaurios a los que les han hecho cambios. Y yo quiero uno que está justamente aquí. De hecho, le tengo que cambiar el comportamiento a mi dinosaurio pasivo. Ya está en pasivo. Traigo mis flechas narcóticas. Voy a equiparme esta ballesta. Estas flechas narcóticas. ¿Dónde estás? Por ahí no hace una vez. Y por acá está el zarco. No manches, lo acabo de ver y ya se me perdió. Aparece atrás de ti. No, ¿de veras? Lo acabo de ver. ¿Cómo es posible que se me salió de...? Se me... Se salió de vista. Sí, es que es de noche. También eso... Eso tiene mucho que ver. A lo mejor cuando amanezca ya lo alcanzo. A ver, por lo pronto me voy a echar un alfa que está aquí. Haciéndola de tos. Y lo bonito del espinosaurio es que ni siquiera se le puede arrimar. Se lo agarra cachetadas y lo hace para atrás. ¡Ábrase! ¡Ábrase, le digo! Estas cachetadas, guajoloté. Sí, sí, sí. Se lo agarra cachetadas y no lo deja ni que se arrime. Un hacha 127%. Yo no la necesito, pero igual alguno de ustedes sí. Así que me la voy a llevar. ¿Por qué? Porque soy caritativo. Caritativo. Soy un hombre caritativo. Caritativo. ¡Ah, ya lo vi! Ya vi al cerco. Oye, sí. Amaneció y apareció. Capaz que pase... Creo que Debrai racistamente tuvo razón. Creo que... Creo que se camuflaba. O sea, dijo, soy una piedra. Soy una piedra. Nadie me ve. Soy una piedra. Soy uno con la naturaleza. Soy uno con la naturaleza. Y nadie me ve. A ver. Flechazo. Híjole. No te muevas, no te muevas, Espino. ¿De balas? No te muevas, Espino. No te muevas, Espino. De flecha, sí. De balas traigo 15 para rifle. Duérmete. ¡Ay, se durmió de volada! ¡No manches! Tuvimos que hacer unos cambios en el servidor porque resulta que teníamos un límite de dinosaurios de 100. Y no sé cómo carambas, ya tameamos 100 dinosaurios. Entonces, bueno, tuvimos que cambiar ese limitador y ahora ya lo cambiamos a mil. Para que no haya pérdidas, para que no haya pérdidas. Y ya se tamió el bonito zarco. ¿Zarco? ¿Cómo se llama esta cosa? Bueno, es el zarco, ¿no? ¿Zarconemis? No, para están limitando. Bueno, es el zarco. Es el primer dinosaurio que tomamos, que tameamos de los de nueva generación. Oh, mira otro changuito. Nah, ya tengo uno. ¿Para qué quiere otro? ¿Para qué llevar dos? No, no, no. Si es aborazado de changuitos, de por sí son bien cagones. ¿Para qué querer tantos? Lo que tiene el zarco, según he sabido, es que tiene muy buena mordida, pero tiene muy poca vida el infeliz. Así que, no creo que sea un dinosaurio como para llevártelo a peleas muy chonchas. Eh, ¿qué hubo? ¿Qué hubo? Se anda trabando esta cosa. Perdón, eh. Perdón si ven que se anda trabando, pero es que, como acabo de abrir el juego otra vez y no dejé que se cargara del todo. Porque se estaba tameando el zarco. Oh, que la... ¿Te sigues trabando, cochinada? Ya, ya me quedaron atorado aquí. Vamos a llevar al zarco a su nuevo hogar. Y de hecho, oye, 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 oye. Creo que tengo silla del zarco. Creo que tengo una silla para el señor zarco. ¿Sí tienes? O sea, ¿por qué me has estado espiando mis cosas o qué? Es que me equivoqué de armario y creo que lo vi. Según yo. Ajá. 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 Y por pura casualidad viste... Ay, mira cuántas monturas tengo. Zarco, zarco, pachirrinosaurios, mosasaurus, megaloceros, mamut, galimimus, esterosaurio, doncleoncleus, doedicurus. ¿Doncleonclevo? Doncleoncleus, algo así de silla. Aquí está montura de zarco. Oye, y no es cualquier montura, ¿eh? Es de las verdes. Ah, mira, de las verdes. Es de las verdes, entonces, si el mono, si su desventaja de este mono es que casi... ¿A dónde se fue? ¿Desapareció? Sí, ya no lo veo. Ahorita aparece. El zarco se ha muerto. No, aquí está, es que lo dejé en la costita. No, 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 no. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas, papacito? Es que se armó la bronca ahí en el... En la costa y ya iba a ir a hacerse las detos. ¿Con permiso de quién, zarco, eh? ¿Con permiso de quién? ¿Con permiso de quién? Si tu papi no te da permiso, no vas a ningún lado. ¿Me oyes? ¿Me oyes? A ver, vamos a probarle. ¿Se mueve rápido? ¿Se mueve rápido y no gasta demasiada energía? ¿Por lo pronto me gusta? Tienen que ver esto. Tienen que ver esto. Mira, mira, mira. Mira, checa cómo muerde, checa cómo muerde. Ah, caray. Baila el pasito, tundún. ¡Uh! ¡Uh! ¡Muévelo, muévelo! Ahora sí, ¿dónde están los cumbiones cuando se necesitan? ¡Muévelo, muévelo! O nomás que gasta mucha energía con eso, eh. ¡Oh! Oigan, nada bien bonito esta cosa. ¿Más rápido que el tiburón? Sí. Sí, definitivamente nada más rápido que el tiburón. Yo creo que nada como zapito. Nada como el zapito, eh. ¿De verdad? ¿Qué hacen los mandados de los tiburones? ¿De verdad que nada como el zapito? Pues... La bronca es que... La cosa es que le hagan los mandados las medusas, porque... Si no, si vale chetos. ¿Cuánta inconsciencia tienes? No, tiene muy poquita. Imagínate, lo dormí de tres flechazos. No, entonces... No, pero es que nada rapidísimo. Este dinosaurio me va a servir mucho... En el agua. Y luego mueve las nalguitas bien seximente el... Cocodrilo este. Cuando nada. Mueve las nalguitas con tanta sensualidad mientras nada. Se nota que lo disfruta. Es su elemento. Es su elemento el agua. Ah, ok. Yo pensé que... Ser sexy o algo así era su elemento. ¿Qué? No, no, no. El agua es su elemento. ¡Nádale, nádale! ¡Eh, eh! ¡Nádale, nádale! ¡Eh, eh! ¡Nádale, nádale! ¡Eh, eh! Me muevo más rápido que con el sapo. Yo siento que me muevo mucho más rápido que con el sapo. Tengo un nuevo dinosaurio para las chambas del mar. Para las chambas de guajo del mar. Voy a utilizar a este. Con permiso, medusas. Ni le hagan al Mickey que no me alcanzan, ¿eh? Ni le hagan al Mickey que no me van a alcanzar. Solo en sus sueños, pequeñas. Solo en sus sueños. Mi mordida letal. Mis giros mortales. El tiburón. Digo, el cocodrilo que bailaba cumbias. A ver el terror, a ver el terror. Lleguéle, lléguéle. Lleguéle, lléguéle. ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Qué rico! ¡Qué rico! Pajarito. Kentucky. Puro Kentucky para el señor Sarco. Para el señor Sarcosaurio. Sarcopaco se va a llamar este. Sí. Ahorita mismo le voy a cambiar el nombre y se lo voy a bautizar como... Sarcopaco. ¿Por qué tiemblas, cosa? Anda en vibrador. ¿Sí lo ven ustedes que tiembla? No. Ah, no, ya se le quitó. Andaba como en... Mira, aquí es que yo me pongo aquí y se ve como que vibra. Anda en vibrador. Es que... No sé quién vibra, si él o yo. No sé quién es el que está vibrando, si él o yo. ¿Otra cosa es que uno de los cambios que le hicieron al Spinosaurio... Miran, vean al lado de la vida y no tiene nada, pero en cuanto yo piso un charco, le aparece un bufo de un piecito, lo que quiere decir que se le aumenta la velocidad de movimiento y también se le aumenta el poder de las cachetadas. O sea, si antes metía cachetadas fuertes, después de salir del agua metes súper cachetadas. No te meterías a las cachetadas con él en ese momento. Apenas que habías tomado un charco porque aquí ya mató un Spinosaurio... Un Triceratops mató a uno. Justamente aquí enfrente de... Donde también has de seguro al tuyo. Es probable, es probable. Sí, es probable que haya sido su esposa o su hijo o algo así. O la amante. Pobrecito, ¿no? O la amante. O la amante, a lo mejor. Porque se me hace raro que estén de este lado, así que a lo mejor sí. Sí. Se vino escondidas del pantano nada más para... Para andar de sinvergüenza. Para que la señora le salgan las orejas. No, 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 para andar de sinvergüenza, el infeliz. No, 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 desgraciado. Lo cachamos con las manos en la masa. Yo me voy a llevar mi... Mi arpón, me voy a llevar también de estas cosas narcóticas de arpón. Cosas narcóticas de arpón. Porque ahora vamos por otro pequeño dinosaurio. Otro de los de la colección. Que de hecho este lo tiene Debrae y lo tiene Omega. Y yo soy el único que no lo tiene. Y ahora con el remake me dan muchas ganas de tener mi propio... Mi propio Argentavis. Así que vamos a cruzar el... Lo bueno es que todos me quedan cerquita. A mí todos los dinosaurios me quedan cerca. ¿Se acuerdan que antes no utilizábamos el espinosaurio? Pues era por esta situación de que... De que era lento. Como era muy lento el espinosaurio, la verdad desesperaba mucho utilizarlo. Ahora gracias al buffo que tiene cuando sale del agua. Es lo suficientemente rápido como para que yo diga... Pus, me lo llevo. Pus, sí me lo llevo. ¿Yo por qué crees que lo traigo de guardia real? ¿Al espinosaurio? Pero antes no lo usábamos por lento. Ahora con las nuevas cachetadas y todo lo que hace... Cuidadito, ¿eh? Cuidadito. Oigan, aquí siempre hay Argentavis y ahora no hay nada. Ah, ya veo uno. Ya te vi cosa. Ya te vi sinvergüenza. Ven para acá, no te estés peleando contra los... ¿Qué es eso? Ay, son raptors. También quiero uno de esos. Súbete a la cabecita. Súbete a la cabecita. Súbete. A ver, a ver. A ver, le atino. Le atino. Le atino. Pues es que tengo que aislar a uno nada más. Ahí está. No. Esto tiene que ser de cerquitas y no lo voy a poder. A ver, mono, ven para acá. Ven para acá. Uno. ¿Con uno quedas o con cuántos? ¿Con dos? ¿Con dos? No, no, no. ¿Con dos? Ahí va. Ahora sí le di el segundo. ¿Se durmió? ¿Se durmió? ¿Se durmió? Dos de estos y peló. Por eso te amo, Arponcito. Mua. Ya lo he visto. Mi queridísimo Arpón. Miren la carita. Se duerme con tanta felicidad. Se ve que no había dormido en mucho tiempo el pobre Argentavis. Se queda dormidito bien feliz. Cómele, cómele, pequeña criatura. Tú cómele feliz. Conmigo vas a ser muy feliz. Posiblemente mueras. No sé. No sé. Eso depende de los suscriptores. Pero... Conmigo vas a ser muy feliz. Eso te lo garantizo. Oye, Argentavis. ¿Quieres ser mío? Sé mío. Ah, ya se tamió. Ya se tamió. Si volaba se tamió. No, hombre. No, hombre. Bárbaro. Bárbaro. Puros en la pelona. Te voy a llevar a tu nuevo hogar. Llegas justo a tiempo porque acabo de remodelar la jaula. Acabo de remodelar la jaula para que no haya dinosaurios pequeños que te lleguen a molestar desde los aires. De hecho, cuando están los dinosaurios en la jaula, el único dinosaurio que los puede molestar es un desgraciado H.T. Jornis. Así que qué bueno que le puse techo. ¿Para qué? Para poderlos tener en pasivo. Y así cada vez que yo entre a mi jaula, no estén todos amontonados en un solo lugar. Híjole, te van a matar, Argentavis. Te van a matar. No andes de inteligente, ¿eh? No andes de inteligente. Eso. Déjale tú la chamba al de las cachetadas. ¿Qué onda, Zarco Paco? Bien feliz en tu nueva vida. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Me alegra mucho que sea feliz, señor. Del Argentavis no tengo silla de montar. Nunca me he encontrado una. Pero de todos modos no importa porque la silla del Argentavis es una silla barata. Así que aquí la hacemos. ¡Perverso! Me parece perverso. Por fin voy a viajar con clase. Aunque creo que el Tapejara es más rápido. Es un dinosaurio más rápido y tiene más peso. Pero la ventaja del Argentavis... La ventaja del Argentavis, si no entienden por qué quiero al Argentavis, es que este, a diferencia del Tapejara, puede llevarse a dinosaurios pesados. O sea, es un dinosaurio más fuerte. Es un dinosaurio más fuerte que el Tapejara. Y este puede levantar a dinosaurios pequeños como... Bueno, no tan pequeños, sino medianos. El que levanta dinosaurios pequeños es el Tapejara. Este le puede levantar dinosaurios medianos como al dientes de sable. Como a los castoroides. Oigan, camina muy chistoso el Argentavis. Parece que va caminando y se cree la gran cosa. Así como el padrino. De... No te metas conmigo, eh. Porque así te ando partiendo la cara. Dejé unos huequitos en el techo. No crean que es porque no se pudo. No, no, no. Los dejé para esto. Watch it. Por ahí entran los voladores. Es para meterlos más fácil. Aquí te quedas. Y te pongo en... Comportamiento... ¿Dónde está? Comportamiento... Comportamiento pasivo. Listo. Para que no se me vaya a escapar el desgraciado. Porque estos voladores tienen la mala fama de que siempre se escapan los infelices. Ahora solamente me falta uno. De todos los que me interesan... De todos los dinosaurios que me interesa tomar de la nueva generación... Solamente hay uno que me falta. Y es el Velociraptor. ¿Sí? Como lo escucharon en el Velociraptor. Normal, común y corriente. Pero de ese... Si puedo tamear varios, si puedo tamear tres o cuatro, mejor todavía. Porque parece que cuando tienes a muchos, se hacen más fuertes. Tameamos al Velociraptor. Al cabo, el Velociraptor no le hace nada al... Al Spinosaurio porque es su papi. Es papi, Spinosaurio. Así que a él no le hacen nada. Vamos a esperar a que maten al... A que maten al Triceratops. Porque si no, lo voy a dormir y va a valer gorro todo. Cometan. Los voy a dormir y va a valer caquis. ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? Oye, tarda bastante. Tiene tarda bastante. Oh, casi lo mata. Tamearse a este mono. Tame ese, cosa. Me van a romper mi armadura. Ay, no manchen. Espérense, cosas. Fórmense, caray. No vengan nada más porque sí. Fórmense. Uno por uno. Así, tranquilos. Calmaos. No, 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 no. ¿Ustedes, Dilophosaurus? ¿Ustedes, señores, Dilophosaurus? No sé por qué vinieron. Como espantes, hombre. Ah, no manches. Los Dilophosaurus llegaron y me mataron a los Raptors. ¡Qué desgraciados! Infelices. Como los Odo y de pilón me dejaron ciego. ¡Muérete, cosa! Detesto. Muere, muere. Ni de pilón se largan y me dejan aquí ciego. Oh, veo uno. Y creo que se está durmiendo porque está tratando de escapar. ¡Sí! ¡Me dejaron a uno vivo! ¡Vamosos! No se les hizo. En la sabana africana, el pequeño Epsilon bajaba por la jungla, buscando velociraptos. Ya me mataron. No digas eso, Mega. ¡No digas eso, Mega! ¡No, Mega! ¡No, Mega! ¡No! ¿Cómo va que estoy dormido? Pero es que, Mega, ¿por qué los estimulantes, caray? ¿Por qué? Sí, me los comí, pero no me dejó comérmelos. Me quedan cinco. Ustedes déjenme en los comentarios si le creen a Omega. Ustedes van a ver el video y ustedes van a ver que sí tuvo tiempo de comérselos, pero no se los comió. ¡No! ¡Omega! Si me escuchas desde el cielito lindo, tráeme un refresco. Vamos a llevarnos a este raptor antes de que me lo vayan a matarse. Me olvidé que estos son débiles por naturaleza. Así que vamos a llevarlo a la casa y ya que esté a salvo, feliz y contento. ¡Ah, veo otro! ¡Ve otro! ¡No, espérate, Velociraptor! ¡Espérate! 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 ¡Velocir, Velocir! ¡Ahí quédate! ¡Velocir, Velocir! ¡Ah, sí, sí, le di! ¡Lo tiene clavado en la nalga, caray! Se vio claramente que lo tiene clavado en la nalga. ¿Cómo me dicen que no le di? ¡Ahí está! ¡Oh, de uno solo se duerme esta cosa, no hombre! ¡Bárbaro! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Bárbaro! ¿Otro? Por aquí hay otro raptor. Yo lo veo. Otros dos raptors. ¿Dúrmete? Eso es. Con ese quedas, con ese quedas, con ese quedas. ¡Eh, ¿qué hubo? ¡Ándale, no manches! Con esta cosa los duermo en corto. Ahorita lo voy a ir a buscar, ¿eh? Ahorita nomás deja que acabe de tamearlo. Ya va a 96. Me están matando al raptor. No puedo creer que voy a tamear a dos raptors y me están matando al otro. ¡No, no, no, no! ¡No mueras, raptor! ¡No mueras, no mueras, no mueras! ¡No mueras, no mueras, no mueras! ¡No! ¡Oh, se murió! Se peleó, ni modo. Lo bueno es que tengo otros tres acá tameándose. Ni Pepe. Dijo, no, a mí nadie me cambia por nada. Soy un duale. Vamos a darle su carnita a este. Su stack de carnita. No, hombre, conmigo van a comer bien, raptors. Conmigo van a comer muy bien. Este va a ser Don Gato. ¡Eso! ¡Qué bonito se tamean! ¡Qué bonito se tamean! El que sigue. El que sigue. ¡No! ¡Ay, pero cómo son idiotas, de veras! En serio, ¿qué cómo son babosos, desgraciados, raptors? Ahora que ya estamos todos... ¡Chicos de su madre! Bueno, vámonos a la casa ya, ustedes. Raptor tenía que ser. ¿Me das permiso, loco? No me dejes ni caminar. Creo que ya comienzo a arrepentirme de haber tamiado estas desgraciadas cosas. Vámonos, vénganse, vénganse, raptorcitos. Ah, ok. Vénganse, señores raptorcitos. Joder, los tengo que meter por la puerta. No me voy a arriesgar a que esos raptors alfa los vean. Y si los ven, me van a echar a perder. ¡No, no manches, cosa! ¿De veras vienes? Los acabo de tamear. No me los mates, caray. Vénganse para acá ustedes. Retrasados. Vamos, 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 vamos. Los tengo que poner en un lugar feliz. En un lugar feliz donde no sean provocados por nadie. Y entonces sí, ahí quédense. Su papi va a ser el espinosaurio. No se metan con él. Es su papi. Él les va a dar unas cátedras de cómo es que... No manches, tres raptors. No, dos raptors alfa juntitos. ¡Ya, ya! ¡Ya me aburrieron! ¡Va a meter sus cachetadas! Diga, ¿sabes? Del terror tenían que llegar a echar a perder mi plan maestro de cinco pasos de cómo tamiar a ese raptor que estaba en medio de los dos alfas. Oigan, los raptors alfas no le hacen nada al espinosaurio. O como que lo veneran. Es como su dios o algo así. ¡Muéranse todos! ¡No se coman a mi espinosaurio! A él nadie se lo traga. ¡Tos huracanados! A el espinosaurio nadie se lo traga. Yo bien violento con los pobres pececitos. Solo querían un cachito de espinosaurio. Era todo lo que querían. Mendigaban por comida. Ahí está. El siguiente raptor. Ya tengo tres. ¿Creen que con tres se arme la manada? ¿O ocuparé otro? Y la cola también nada y todo lo... Así es, rápido. ¿Quién te pega? ¿Quién te pega? ¡No! ¡Es otro! ¡No! ¡No lo hagas! ¡No! ¡Era otro raptor! ¿Lo mató? ¿Era? Sí. Es que entré... No sé de dónde salió ese, la neta. Entré, crucé el muro y escuché que empezaron a pelearse y era otro raptor que estaba peleando con mi raptor. ¡Cachetada, cachetada, cachetada, cachetada! ¡Ni modo, monos! Ustedes no me deben nada, pero los tengo que matar, si no, no spawnean los raptors. ¿Tú qué eres? ¿Eres un raptor? No, eres un alosaurio. Nadie te quiere. ¡Muérete! ¡Qué guapo! ¡Muérete! 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 ¡Cachetadas! ¡Cachetada! 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 ¡Qué buenas cachetadas, espinosaurio! ¡En serio! Te las rifas cuando de cachetada se trata. ¡No, no lo mates! Vamos a guardar todo. ¡Eso! ¡Buena, buena, buena! Lo hiciste bien, Epsilon. Gracias, Epsilon. Duérmete, duérmete. Te duermes, ¿eh? ¡Te duermes! Se durmió, qué bárbaro. Se durmió de pie, por lo que veo. ¡Ah, no! Le metieron un caquito. ¡Y su caquito! ¡Caquito! ¿Nunca escucharon ese opening de Naruto? ¡Y su caquito! No sé qué decía la canción, pero decía caquito. Yo nada más me acuerdo de eso. Caquito, caquito. ¿Se murió? ¡Ah, se murió! ¿Quién lo mató? ¡Oh, tenía que ser una cosa de estas! Me quieres dormir, ¿no? Me quieres dormir. ¿Sí sabes que tengo estimulantes, cosa? ¿Sí sabes que tengo estimulantes, cosa? Me mataron a mi raptor. ¡Muere! ¡Muere! En tus 16 ojos te voy a disparar. ¿Sí sabes? ¡Muere, muere, muere! ¡Muere, muere! ¡Hombre, ese changuito! Se la rifa con las caquitas. ¡Y su caquito! ¡Caquito! ¡Muere, cosa! ¡So! ¡Bien! ¡Su caquito! ¡Ah! Lo malo es que era el único raptor que había y pues ya peló. ¡Ah! ¡Ya lo encontré! ¡Ya lo encontré! ¡Por fin! Señor raptor, venga para acá. Señor, vienen dos. Uno. ¿Cuánto vida tiene este desgraciado? Híjole, ya me durmieron ahora sí. ¡Eh! ¡Eh! ¿Estás quieto? ¡No manches! ¿Qué te pasa? Me vas a matar, cosa. ¡Eh! No se trata de que me mates, ¿eh? Se trata de que te tamees. ¡Me quedé buggeado! ¡Chango, no les pegues! ¡Me quedé buggeado! ¿Cansamos? Ahí está, ya. ¿Ahí vienen? ¿Seguro que vienen? Me quedé todo buggeado. ¿Dónde vienen? A ver, una, dos. Estoy buggeadísimo. ¡Cállense los dos! ¡No manches! ¡Méndigo! ¡Chango, estúpido! ¡Hijo de su madre! ¡No! ¡Los mató a los dos! ¡Desgraciado, chango! ¡Pero en serio! ¡En serio, chango! ¡No, no, no, no! Te estoy a punto de matar, ¿eh? Estoy a punto de matarte nada más del puro coraje. Ven para acá, raptor. Ven para acá, raptor. ¡So, duérmase! Duérmase, mi raptor. Duérmase, me llame. ¡La caquilla! ¡Eso! Dormidito. Bajo el agua para terminarla de fregar. ¡Cállese! Vamos. Vamos a suerte, diga. ¡Ci guaguas! Oigan, ya vi que cuando le lanzas un virote a un raptor, sí lo puedes recuperar. Sí se recupera el virote. ¿Ahí? Sí, pero ya no lo recuperas con... Con el este... ¿Cómo se llama esto? Con el tranquilizante, ya nada más recuperas la pura flecha sola. Está bueno, ¿no? De todos modos. Sí. Recuperas la pura flecha, pero pues está bien. Ya, ya tengo a los dos raptors. Ahora sí, chango. Si se te ocurre matarlos, no sé qué voy a hacer contigo. Despierta, despierta. Y tú no se te ocurra matarlo, por favor. A ti no se te ocurra matar al otro. Ahí está. Dos raptors tameados. Ya con cinco lagos. Ahora solamente falta que lleguen con vida a la casa, por favor. Por favor, no se vayan a morir, mensos. Porque son medio retrasados los raptors. Ya los conozco. Que son medio retrasados. Es más, se pueden morir en el agua. Nada más con entrar al agua las pirañas, las mismísimas pirañas se los pueden reventar. ¡Mueran! 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 ¿Qué onda? ¿Con dientes de sable? ¿Confundiste un dientes de sable con un tilacole? Es que se veía grande de lejos. Te viste lejos. Es como cuando dices, ¡Oh, un Raichu! Y no, era un Pikachu. Vénganse, pequeños raptors. Pequeños y desgraciados, subnormales y retrasados raptors. Vengan por acá. Están medio sopes. Son lentos. Vénganse. No sigan a Papito Espinosaurio. Sigan a Papito Epsilon. Síganme, síganme. El Espinosaurio. Vean, el Espinosaurio brinca el muro. Justo por eso lo dejé afuera y volteé porque quería ver cómo es que le hacía para cruzar el muro. Yo tengo un perrito. Bueno, aquí en la casa tenemos un perrito que se llama Timmy. Y no sabemos cómo carajos siempre se brinca una barda. Y cuando lo veo, no se la brinca. Y así le acabo de aplicar la misma a este Espinosaurio. Y ya por fin vi cómo es que se brinca la barda el desgraciado. No los voy a nombrar. No los voy a nombrar. Simplemente les voy a hacer sillas de montar. A ver, silla de Raptor. ¿Dónde está? Vamos a ponerle su silla a este. Vamos a ponerle su silla a este. A lo mejor tengo que estar montando yo a un Raptor. Y el Raptor que yo monto es el Alpha, ¿no? Puede ser. Se preguntarán ustedes por qué le pongo silla a los demás si no los voy a montar a todos al mismo tiempo. Ya se los he dicho antes. La montura le da cierta cantidad de armadura a los dinosaurios. Entonces eso ayuda para que no les bajen tanta vida. Para que al momento de la lucha no les vayan a bajar tanta vida. Y yo quiero ver quiénes han subido de nivel. Este subió de nivel. Vamos a subirlos por lo pronto. Si quiero montar un Raptor voy a tener que dejar todas mis cosas aquí. ¿Qué onda? Guardadas porque son demasiado débiles los Raptors. Extremada y demasiadamente débiles los Raptors. Voy a dejar toda mi munición, mis armas. Voy a dejar el arpón. Voy a dejar la escopeta. Me voy a llevar solo la pistola. Y voy a dejar flechas. Porque no ocupo tantas. Voy a dejar estas y las narcóticas. Andale. A Chichi. A Chichi. Sílvale a todos los demás Raptors. Sílvales. Sílvales a todos. Pero ¿cómo conviertes a uno en alfa? O sea, está bien. Estoy de acuerdo con que ya les puse sus monturas y todo. Pero ¿cómo carambas conviertes a uno de estos en alfa? Síganme, manada de Raptors. Síganme, síganme. Vamos a matar algo. Algo que ustedes puedan matar. Aunque sinceramente no sé qué puedan matar. Ustedes están demasiado débiles. Pero somos cinco. Ya entre cinco, Chancey. Chancey la hacemos. A ver, vénganse. Vamos a matar a este Teranodon. Ojo. Antes de que se levante. Por favor, Raptors. Por favor, antes de que se levante. Mátenlo, mátenlo. ¡No! ¡No lo dejen que se vaya! ¡Y no se vayan a perseguirlo, estúpidos! Nivel dos. Sí, 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 sí. ¡No! ¡No sean mensos! Está volando. ¿Cómo pretenden alcanzarlo? ¿Qué hacemos? Están demasiados opengos. A ver. Vamos para acá. Vas a pegar a este. Suérenselo, suérenselo. Eso. Háganle bolita. Justo como debe ser. Aquí hay un parasaurio bugueado. ¡Mátenlo! ¡Mátenlo! Échanselo. ¡Eso! ¡Eso, eso! ¡Coman, coman, coman! A mí solamente me queda una cosa por hacer. Una cosa por hacer. Ya para poder hacer toda la casa de metal. Vamos a ocupar una forja industrial. Yo no la tengo desbloqueada, pero ya la puedo hacer. Así que, bueno, vamos a poner aquí forja. Forja industrial. La bronca es que esta cosa cuesta 2,500 de metalos. 2,500 de metalos. Creo, creo que ya tenemos suficiente. Eh, 250 de cristal ocupa. Así que vamos a buscar acá el cristal. Creo que con este polímero ya es más que suficiente. Vamos a quitar esto. Vamos a quitar esto. Ahí estás. Ahí está. Estructuras. ¿Cómo se me perdió? Fabricación. Forja industrial. Y de hecho ya la tengo preparado un lugar en el techo donde vamos a poner esta cosa. Pesa 50 la forja industrial. Sí, claro. Está gigantesca. Sería muy loco que pesara 4 o 10. Ahí está, míralo. Siendo que está tan gigantesca. Vamos a ponerla. Venga. Por acá. Vamos a ponerla por aquí. Pero ¿dónde lo dejaste? ¿Dónde? Más o menos ¿dónde fui? Está bien. La última vez que lo viste. ¡Oh, oh, oh! De hecho aquí nos paramos. ¡Oh, oh, oh! Y desaplité las cosechas a los dos. ¡Puro power! ¡Puro power! Ahora sí vamos a poder quemar metal, pero como si no hubiese mañana. Está la forja industrial para que traigan todo el metalos. Todo el delicioso y rico metalos. Es más, déjame llevar unos cuantos galones de gasolina para allá. Porque sí se van a requerir. De hecho, yo creo que no estaría de más poner un armario a un lado para el metal que no quepa en la forja. Ponerlo en el armario e irlo pasando de ahí a la forja. No sé ustedes qué piensen. Ese es el plan. Ese es la idea. Bueno, señores. Pues por aquí vamos a dejar el episodio del día de hoy. Esperamos que les haya gustado. Si les gustó, no se olviden de dejar su like en la parte de abajo para que no mueran más paquitos. ¿Hoy murió un paquito? No. Pues murió un Velociraptor que yo también, pero... Pero fue por accidente. Sí, fue por accidente. Eso creo que no se considera como pérdida. No hubo paquitos muertos. Todo es gracias a ustedes y a sus likes. Ya sabes que si quieres ver más capítulos de la serie de Ark Survival Evolved, lo único que tienes que hacer es dejar tu like en la parte de abajo. Síguenos en las redes sociales. Abajo en la descripción están nuestros canales para que no te pierdas el episodio en las diferentes perspectivas. Por el día de hoy nos despedimos. Y nos vemos la próxima. ¡Chau! ¡Chau! ¡Vámonos! ¡Adiós, sí! ¡Omega te bajó y yo lo bajé a él! ¡Omega te bajó a ti y yo lo bajé a él! ¡Súbele, súbele! Que necesito respirar. Listo, ya respiré. Podemos seguir matando. Seguir matando. Mata, mata. Mata, mata, megalodontes. ¡Uf! ¡Me matan! ¡Me matan al cerco! ¡Me matan al cerco! ¡Me matan al cerco! ¡Me lo mataron! ¡No puede ser de vida! ¡Oh, man! Me dejaron bugueado entre todos estos infelices. Nada más falta que me maten a mí también, ¿eh? Porque son demasiados. Me rodearon entre mantarrayas, megalodontes. Al punto en que el cerco ya no se pudo defender. Ya no pudo salir de ahí. ¡Oh, man! ¿Pero qué me están diciendo, dioses de Ark? ¿Qué carambas me están diciendo? Van a aprender su lección de por qué carambas no se tienen que meter con Epsilon Gamex. Obviamente, la mochilita debió haber quedado por ahí flotando en algún sitio. Eso me queda claro. ¡Ah, cosas! ¿Ya ven? ¿Ya ven? Yo no quería hacer esto. ¿Ustedes no querían que yo hiciera esto? Pero me obligaron. O sea, si me obligan, ¿yo cómo le hago? Yo no quería ponerme violento. No quería recurrir al espinosa. Ya. Ya la regué porque como maté a todos los megalodontes, hay como 800 mochilitas flotando. Ahora, para saber cuál es la mía. Sube, Changuito el Paquito. Oye, Changuito el Paquito, aquí está. ¿Dónde? Aquí está flotando. A él ni lo pelaron. Parece que él ni lo pelaron. Bueno, menos mal. Me va a ayudar para saber en dónde carambas están mis cosas. Supongo que serán estas de allá abajo. Supongo que serán estas de aquí. Antes de que desaparezca la montura del zarco, tengo que hacer algo al respecto. Nadale, nadale. Lo bueno es que ya me deshice de todo lo que había aquí. Megalodón, megalodón. Creo que ya encontré sus cosas. Sí. Sí, aquí está. Uf. Bueno. Por lo menos recuperé la montura, que es lo que más me interesaba. ¡Vámonos! Pues aquí está el señor Sarcopaco 2. Soca. Hasta el siguiente. Entonces, Ya.